Me enamore de vos cuando te vi salir del boliche remamada, rescateada, me enamore, no lo puedo evitar Esa mañana cuando te vi salir del boliche estabas remamada y encima vomitabas Me vomitaste toda la remera, me vomitaste el pantalón y me decías guacho sosténeme que me caigo por favor Vos no sabes amor como me enamore de tu carita de borracha cuando me miraste y me eructaste en la cara A la salida del baile yo me enamore, ay de tus ojos colorados y tu vomito también Te acompañé hasta tu casa y me comí alto descanso Cuando fui a darte un beso te echaste un lanzo Con la remera vomitada arranqué a caminar Me enamore de una roya y no me supo valorar A la salida del baile yo me enamore, ay de tus ojos colorados y tu vomito también A la salida del baile yo me enamore, ay de tus ojos colorados y tu vomito también A la salida del baile yo me enamore, ay de tus ojos colorados y tu vomito también A la salida del baile yo me enamore, ay de tus ojos colorados y tu vomito también A la salida del baile yo me enamore, ay de tus ojos colorados y tu vomito también A la salida del baile yo me enamore, ay de tus ojos colorados y tu vomito también